¿Qué son las expectativas de esta Copa aquí en Estados Unidos? Las expectativas van a ser, son, altísimas va a ser una Copa la mejor del mundo. Es una Copa América de la Liga, del mejor fútbol. De hecho, no en vano, las eliminatorias o las clasificatorias de Sudamérica están conceptuadas como las más difíciles. Y no porque sean difíciles, sino porque tenemos a los mejores jugadores del mundo. Y eso hace que sea muy competitivo y eso traído a este continente, en particular a este país, con seis invitados, va a ser una Copa América del Mundo. Ya sé eso. Realmente no pregunto. ¿Qué se espera del sorteo? El sorteo se espera que sea tan emocionante y de hecho, para mí, en particular, el sorteo, así como genera expectativas, también ya es el inicio verdadero del campeonato. Bueno, con CACAP, lamentablemente Sudamérica tiene solo 10 países, porque si tuviéramos más, hubiera sido más lindo al tener una Copa de 24 con CACAP. No se puede dar por esas cuestiones de orden, de competencia, pero con CACAP aporta un montón en todos los sentidos. Va a ser una Copa que está dada para cualquiera de los 16 países. Presidente, en el pasado, todo lo que hicimos juntos fue exitoso. Veremos qué tal esta vuelta y de ahí en adelante seguiremos hablando con Víctor, con quien, además de ser un colega y un gran profesional, es un gran amigo. Presidente, ¿se imaginaba un inicio de eliminatorios así, tan emocionante, tan parejo? De verdad, creo que sí, porque nunca fue fácil en Sudamérica. Y nunca estuvo nada dicho, así que hoy en día tampoco está nada dicho, a pesar de que se han jugado un montón. Ya habíamos creído que eventualmente hubieran tomado distancia algunos países y ahí estaban todos apretados, así que veremos qué pasa en el próximo año. ¿Podría participar Inter Miami en el Messi? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ojalá que sí. ¿Qué le puedo decir eso? Ojalá que sí. Estamos trabajando con CACAF para tener un campeonato de clubes y bueno, en adelante ahí tiene que haber méritos deportivos, pero bueno, hay cosas que llevan un poco más de tiempo. ¿Sería distinto el alivio Artadol? Sí, no, claro. Sería como volver a relanzar la Copa Interamericana, pero con más participación de equipo de Sudamérica y de CONCACAF. Gracias. Gracias.